¿Cómo colorear fotos blanco y negro usando GIMP y GEMIC? Una imagen color está formada por la suma de tres colores, rojo, verde y azul. Una imagen blanco y negro solo tiene valores de luz, es decir, de la luz blanco al negro la oscuridad. Colorear una imagen es una forma de pintura digital sobre la imagen blanco y negro. Cuando hablamos de personas, lo más difícil es darle color a la piel. Ese es el método que uso con GIMP y el paquete de filtro GEMIC. Hago una capa nueva duplicando la imagen original, abro GEMIC. En Black and White colorize with Color Map, es decir, coloreare con mapa de color. Y en Gradient Preset elijo User Defined para cambiar los valores a mano y cambio los colores por los de la piel. Más marrón en las partes oscuras y más rosado en las partes claras. Aplicamos una máscara de capa para poder usar esta capa solamente donde hay piel. El mismo filtro se puede utilizar para el pelo o simplemente la herramienta colorear. Para detalles como labios, en una nueva capa, pinte los labios y ponga en la capa Multiplicar. Baje la opacidad o cambie el color a gusto. Cualquiera de estas técnicas se pueden utilizar para otras partes de la imagen. ¡Gracias! ¡Gracias!